Un amplio llamado a toda la ciudadanía de la comuna de Pozo Almonte realizó la enfermera María José López, encargada del Programa de Inmunización de la Salud Comunal, con el fin de ir previniendo la enfermedad que en Chile y el mundo ha tomado decenas de víctimas en el transcurso del último año. Por eso existe premura en aumentar el número de vacunados en la comuna y de esta forma prevenir que esta pandemia se siga extendiendo. Por eso la vacunación contra el COVID-19 es la manera más segura de ayudar a generar protección. El COVID-19 puede acarrear complicaciones graves que ponen en riesgo la vida y no hay forma de saber cómo lo afectará el COVID-19 a la gente en particular. Además, si se enferma podría contagiar la enfermedad a amigos, familiares y a otras personas de su entorno. Quiero hacer una invitación a todas las personas que les corresponde vacunación esta semana para que puedan asistir al gimnasio techado de nuestra comunidad, al testán y a los diferentes locales habilitados en los pueblos rurales como son la Escuela de la Tirana en la Tirana, la Costa de la Huayca, la Costa de Mamiña y las diferentes rondas médicas que también van a llevar la vacunación. Esta semana corresponde la vacunación a todas las personas que estén como bucales de mesa y que sean trabajadores de cerveza o que estén asociados a lo que son las elecciones que se nos vienen ahora en abril. Seguimos vacunando a las personas que trabajan en transporte tanto de personal como de materiales, insto a todos los trabajadores de colectivos locales de nuestra comunidad para que se puedan acercar los radiotaxis, colectivos chubasco, colectivos con paymar, ya que ha habido muy poca cantidad de personas de estas líneas que se han acercado a recibir su vacunación. También invitar a todas las personas con enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, hipotermidismo, problemas de colesterol, personas que tengan un IMC mayor a 30, que también se pueden vacunar, personas que tengan alguna enfermedad que sea renal, hepática, siempre y cuando acompañado de su certificado médico o su carnet de tratamiento que sea de acá del CESAM para tenerlo como respaldo. También invitar a todos los adultos mayores de nuestra comunidad que puedan acercarse a recibir su vacuna, ya sea la primera o la segunda dosis. Señaló la enfermera que hasta más de 300 dosis diarias se están aplicando por parte del equipo de vacunación tanto el de Pozo al Monte como el equipo de salud rural. A eso se adiciona el punto de vacunación en CESFAM que está atendiendo en horario continuado. Tanto la inmunidad natural como la producida por una vacuna son aspectos importantes del COVID-19 que los expertos están buscando conocer en mayor profundidad y los encargados comunales de la salud mantendrán al público informado en la medida que haya más evidencia disponible.